Hola amigos, ¿cómo han estado? Bienvenidos a otra reseña, soy Luis Carlos Aliaga para el Catoys, Juguetes y Más. En esta oportunidad vamos a hacer una reseña de este libro, el número 12 de La Aventura de la Historia. Y dice, viaje al extremo del mundo de la colección de Playmobil con figuras exclusivas de Playmobil History. Aquí está y bueno, vamos a proceder a abrirlo para poder apreciar qué es lo que trae este tomo. Como ya les había dicho, si bien es cierto es el número 12, pero no trae ningún número. Uno puede coleccionarlo de forma aislada, separada o simplemente comprar los números que les sea interesante. En nuestro caso, por supuesto, estamos coleccionándolos todos. Ahí está, viaje al otro extremo del mundo, es el título de este tomo. Ahí está, vamos a verlo completamente. Y mientras observan la portada de nuestro fascículo, vamos a abrir la figura que trae a continuación. Y después de ser un explorador, ¿no? Un explorador de época que trae la figura de Playmobil exclusiva, como dice acá. Una espalda y un monito, ¿no? Aquí está, como se ve, no pueden apreciar también ustedes en el libro. Muy bien, vamos a abrirlo con el respectivo cuidado para que no se vaya a perder ni dañar nada. Entonces, como ya les decía, esta serie de historias me parece muy interesante. Interesante que está. Ahí está. El explorador. Bueno, vamos a ver ahorita cómo está enfocado el libro. Seguramente va a ser muy interesante. Ahí está, trae un monito de un material un poquito diferente. Es un jebe. Y por último, pues, una espada muy bien detallada. Ya de llevar el explorador en la mano, ¿no? Ahí está. La espada. Bueno, según vemos acá, el monito va en el brazo. Algo así. Está volteado, ¿eh? Tal vez le vamos a ir de posición. Para que pueda mirar al frente. Y bueno, la espada, por supuesto, va a ir acá, en la mano derecha, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer una... Vamos a acercarnos con el filtro para poder observar bien la figura. Muy bien. Aquí está. Vemos que tiene un bonito detalle de esculpido. De la pluma, el gorro, la cara, el peinado, bien interesante. Además, vemos que una bonita impresión del uniforme, ¿no? El uniforme y, por supuesto, la parte posterior, ¿no? También tiene ese detalle y también la cola del peinado. Ahí está. Bueno, ya le pusimos el monito en el brazo y, por último, los zapatos con unas hebillas impresas, ¿no? Como vemos, pues, también, como todas las figuras, el Playmobil puede sentarse, puede mover brazos, puede girar, ¿no? Las manos, puede mover cabeza. Y también, bueno, se puede quitar algunos accesorios, como la pluma o bien el sombrero entero, ¿no? Muy bien. Ese es el personaje que nos trae este número, el número 12 de La aventura de la historia de Playmobil. Vamos a ver cómo es que se presenta el libro, para lo cual vamos a ampliar, por supuesto, la toma, para que ustedes puedan apreciarlo. Muy bien. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver qué comienza, como siempre, pues, con una tapa, donde tiene impresas partes del cómic, como un cómic, sobre diversos, diversos personajes de la historia de Playmobil. Y comenzamos con el viaje al otro extremo del mundo, con nuestra figura de Playmobil, planeta de Agostini, escala uno en uno, ahí está. Muy bien, está con el brazo, diferente, está agarrando, bueno, y aquí está, navegando hacia el horizonte. Las grandes expediciones marítimas, ahí está, acá tenemos una persona nativa, que está con collares de flores, un personaje de Playmobil, la exploración del Pacífico, los arrecifes, etc., ¿no? Bastante interesante. Y aquí los primeros exploradores, y ahí está, rumbo a la aventura, descubriendo un nuevo mundo. Entonces, los diversos avances que hicieron, que posibilitaron estos descubrimientos, estos viajes, Darwin y la teoría de la evolución, el catalejo, ahí está. Interesante. Jefe de expedición, el valiente capitán de la tripulación, ¿no? Como estaban compuestas, acá dice, bueno, aquí está nuestro personaje nuevamente, ¿no? Que dice el capitán y los oficiales, ¿no? Y aquí tenemos que la expedición también tenía científicos, víveres, ¿no? Y los marineros. Muy bien, esta sección ha sido titulada Quiero Ser. Tenemos James Cook, el explorador de los mares del sur. Ahí está. El Endeavor, la trayectoria de Venus, ¿no? Los pobladores autóctonos, interesante. Sobre todo que, bueno, ahí está. Nueva Zelanda, la isla pescada. Ahí está, es una historia que acompaña, pues, este libro de Playmobil y en la historia. Y, en fin, ¿no? Tiburones, acá tenemos un tiburón de Playmobil. A continuación tenemos John el escurridizo, un cómic. Un cómic con nuestro personaje que trae el libro. Y, por supuesto, otros, muchos de la línea de Playmobil. Que también tiene una gran cantidad de sets que tienen que ver con el mar, los piratas, los torsarios, los exploradores, etc. Bueno. Entonces ahí está todo el cómic. Una bonita manera de participar en la historia. Luego, como actividades, tenemos completo el collar. El instrumento perdido. Y explorar la isla, ¿no? Son actividades que incluyen el libro para hacer más personalizado el aprendizaje. Y el compás del capitán, o sea, para hacer una brújula, ¿no? Una actividad. Entonces ahí está. Y, por último, están las soluciones de lo planteado. Y tenemos nuevamente nuestro personaje que nos dice rumbo a la aventura. Muy bien. Con eso concluimos. Son 24 páginas de este número 12 de Playmobil. En la aventura de la historia de Playmobil. Ahí está. Todavía hay más números que están apareciendo. Y espero que les haya gustado la reseña. No se olviden de suscribirse al canal. Y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete al canal!